No, sino que está encima mío hace rato Ok, ok ¡Halo Chaufa! ¡Halo Chaufa! ¡Oh! ¡Fuera China! Ok ¿Quiénes son los que faltaban aún? Algunos, creo que habían dos grupos, creo Sí, el mío Ya, pero ¿Quién es el mío? No veo, ¿Quién es el mío? Éramos José, Miguel José Chandoví, Miguel Walter Leonardo Fernando, ¿Quién es el mío? Leonardo, ¿Quién más? Yacobo Bueno, Jade Mi profesor, Joshua Maita Y Joshua Yes ¿Alguien más faltaba, aparte de ellos? No, ya Vamos a comenzar, por favor, en este orden Sí, José Miguel Leonardo Yacobo Y Joshua Solamente lo que van a hacer Es describir Así rápidamente A su familia Ok 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 Empiecen ¿Quién comienza? José Chandoví Ay, ay, ay Sí, online, ¿no? Con todos Ajá, ya Ok 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 Hello And I My parents' names is Dora y Isaac I have three brothers and one sister and their names are my brothers is Victor, Beto and Joshua and my sister names Rosario I don't have children I am single I am little or tall I I am 21 years old and sister is a gran person here 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 have curly blonde hair okay very good Jose that's good thank you for the chair thank you Jose please now please please desactiven sus micros solamente Miguel Walter active eso de Miguel Walter ¿está Miguel Walter? no 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 pero si estaba hablando acá está acá está ya está Miguel Walter please en 30 segundos descríbete la familia ok hello I'm my father name is George my mother's name is Jessica one sister his name is Alessandra I'm short half yeah no sé Bernice yeah eso ok very good Miguel thank you so much yeah ok now please it's time for Serrano and Giacomo please activate your audio this is my grandmother his his name is Adela Adela is young and short this is my my grandfather her name is Asunción Asunción is tall they are my sister my name they are my sisters they are my name Jade and Valeria is tall with curly black hair Valeria is short with curly black hair okay very good thank you so much okay now Leonardo thank you hello good morning my name is Leonardo my 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 name is Leonardo I short and curly black hair my brother's name is Oscar he is tall curly brown hair my mother's name is Nancy she is short and curly black hair my father name is Leonardo he is tall and curly black hair my my grandmother my my grandmother name is Ines she is short um curly curly black hair okay very good thank you Leonardo now please the last one Joshua yes teacher my name is Joshua it is and this is my family my mother's name is Melina she is short with strange black hair my my father's name is Jose Luis he is a tall with with short black hair my sister name is Evelyn she is young with with strange hair with black hair okay very good Joshua thank you okay now see here is your audio for please please okay okay so thank you so thank you for your patience you have taken more than what I thought I is the technology get time happy week you have ok okay I I know I can't that I have hear of if feel that are when you and en lo que piensan, ok entonces esto va a ser a base de práctica ahora algo que estaba conversando con bueno, le quería decir, no Liliana es delegada del salón tiene ahora una compañera ok, esa compañera es Paola ahora también es delegada del salón ok, así que ahora tenemos y tenemos todos dos delegadas en el salón que nos van a apoyar y como ustedes han visto han estado apoyando estos días, desde el primer día, por favor con mucho respeto siempre ok, que todos merecemos ok, pero directamente y hablo específicamente sobre ellas porque ellas no son empleadas de ninguno, por si acaso ok, solo están para poder ayudar y servirles a ustedes así que por favor ellas están dando de su tiempo ok, para ustedes, así que por favor, siempre con mucho respeto, ok ok, ahora otra cosa que me gustaría hacer es y lo voy a hacer desde ahora quisiera saber en el mes de mayo desde que hemos iniciado las clases quienes han cumplido años happy birthday hay uno hoy día Beatriz Beatriz, no, Beatriz está por allí está en la chela ahí está, profe ¿o no está? ahí está Beatriz ¿cómo es? happy birthday así que lo que vamos a hacer chicos es a partir de ahora los que cumplan cumplan años durante este mes al menos este mes cuando estemos juntos o los próximos meses no sé vamos a cantar happy birthday ambos ok así que voy a poner la cancioncita para cantar profe, el escrito 70 para todos no se preocupe 70 si hacen bien pues profe, ese va a ser hola bien Ana Beatriz la torta por delivery dicen yo les mando yo les mando en su dirección con el motorizado con el motorizado de ya con el motorizado ¿por qué vino? con el motorizado ok estamos volviendo estamos volviendo oye, el que no canta le bajo puntos ¿sá? profe sí tienen que cantar ¿se va a dar la nota del oral? les bajo la nota del examen oral o del examen de escrito si no cantan ok vamos a ver confírmenme si pueden escuchar por favor se escucha demasiado repit repit ok ok ¿están listos chicos? profe con la pronunciación para poder cantar ya ok ok repite después de mí happy 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 no happy happy no happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday ok Juan ¿están listos? ¿están listos? sí estoy listo ok Recuerden que yo voy a estar viendo ¿Quién canta y quién no canta? Ok One Two Three Two 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 Three Two One Two Three Two One ¡Suscríbete al canal! Tienen que cantar cuando empieza la musiquita, pues, se adelanta. Ya la escuchan, la escuchan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!